Pues nos juntamos, Kirazoki y yo, éramos amigos, y un día decimos, ¿por qué no hacemos una comida los viejos de ahí, que hemos estado en Irún, jugando y tal? Ah, pues sí, empezamos a movernos un poquito y al primer año salíamos 34, 35, y hoy día ya estamos en 84, y algunos más quizás, de todas las edades. Ahora también nos van los chicos más jóvenes, ya los de mayores están muchos ya en el otro lado. El día es, pues, juntarnos en la iglesia para recordar a los que hayan fallecido durante el año. Después de la misa, pues nos juntamos otra vez unas cuadrillas y damos unas vueltas por el pueblo, y luego llegamos al restaurante para comer, hacia las dos o dos y media. Yo jugué por primera vez en la reunión con 17 años, cuando estaba Don Juan Volver de presidente, que iba a ir a jugar a San Sebastián y había un tal Gastón, que era de Pamplona, y eran todos profesionales, y me llamaban a mí para quedarme aquí en vez de ir a jugar a San Sebastián, y jugué contra el Loroñez, y ganamos 2-0. Y me dio Volver una prima de cinco pesetas, de cinco pesetas. Bueno, luego ahí seguí algunos partidos, el entrenador era Gamorena, una cienga morena. Ahí sigo todavía, ahora de socio, desde entonces dejaré el fútbol y socio. ¿Cuántos años ya? Ahora tengo 83, voy a hacer, pero sigo desde entonces, desde los 15 años así, pues llevo en el club. Para mí es todo, para mí es todo. Yo sufro mucho cuando se pierde y cuando tengo un temperamento que no aguanto. Mucho, mucho, la forma de jugar, que correr, nosotros corríamos, corríamos, pero estos que corren ahora, correr hasta lo máximo que pueden dar. Sí, yo sí, es una pena que haya bajado. Pero es así, es cuando no hay dinero, que es lo principal, no hay equipos tampoco. Bueno, ya les digo, empezamos dos y aquel pobre se murió a los cuatro o cinco años de organizar y ya me quedé solo y ahí está, ahora con mi hijo, que me ayuda y ya está. Hasta que pueda, cuando no pueda, pues ya habrá algún otro por ahí que haga mejor también, con más adelantos que los que tengo yo.